El escenario epidemiológico provincial condicionó que se implementaran diversos esquemas de vacunación con el objetivo de ampliar la cobertura. Edades pediátricas, ancianos, alérgicos al tiomersal y ahora los convalescientes de COVID-19 constituyen los ejes centrales de este proceso. Mañana comenzamos en la provincia ya la vacunación a los niños alérgicos al tiomersal con las monodosis de la soberana 02 que han acabado de llegar a la provincia y el día domingo vamos a estar ya con la vacunación a los convalescientes a la COVID-19. Aquellos pacientes que llevan dos meses o más de diagnóstico de la COVID-19 son los que se van a vacunar en este momento pero quedarán los vacunatorios montados en cada uno de los municipios para que a medida que los pacientes vayan llegando a sus dos meses de convalescencia puedan también ser vacunados. Con cada nuevo sector poblacional en los esquemas, muchas son las dudas generadas acerca de los requisitos de exclusión correspondientes. Aquellos pacientes que solamente su diagnóstico fue por test rápido positivo y que no tuvieron el diagnóstico por PCR positivo, es decir que fue su PCR realmente negativo, no puede vacunarse con cualquier otra vacuna de los esquemas que estamos aplicando en la provincia. Si es en el resto de los municipios con la Sinofar y si es en el municipio de Cienfuegos el rescate de su esquema con la DALA que está todavía en recuperación en varios policlínicos del municipio de Cienfuegos. Todo depende del criterio médico, es decir, tienen que ir a acudir a sus médicos de familia, a sus consultorios y que el médico emita su criterio clínico de que si puede o no vacunarse. La incorporación de estos grupos aumenta el nivel de cobertura en la población cienfueguera. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.